hola hola que tal te saluda elio laguna ya tenemos ahí un espectador vamos a hacer un poquito más de tiempo a ver si tenemos más espectadores déjanos tu comentario aquí en el chat de donde eres y te mandamos saludos ya conozco a la mayoría a lo mejor adivino de dónde son y estamos en un capítulo más de manejando con el yosaki no puedo hacer esas transmisiones todo el tiempo porque me rebaso mi plan de datos de 3 gigas y baja la velocidad a la mitad y con la velocidad a la mitad no no soporta las las transmisiones pero ahorita pasó la fecha de corte y vamos a ver cuántos días nos duran 3 gigas tengo el plan de 10 gigas pero después de 3 gigas baja la velocidad un saludo a luis alberto cadena william chichilla adriana orranti a yamilet dominguez de dónde son platíquenme de dónde son y les mandamos un saludo a adriana yamilet si lo conozco a william también claro que sí platíquenos de dónde son quién más está por ahí déjenos su comentario déjenos sus preguntas y platicamos de lo que ustedes gusten y manden quién más está por ahí pregúntenme cuándo es mi siguiente taller pregúntenme eso para que les platique creo que alguien ya lo preguntó con con la mente el siguiente taller es el 16 y 17 de abril libertad financiera en dos días en la ciudad de méxico un taller súper recomendable william chinchilla sánchez es de costa rica un saludo hasta costa rica pura vida costa rica ego gabriel blanco la persona que me enseñó negocios por internet cuando él todavía era un un niño muchas gracias gracias gabriel roger morales buen día roger desde toluca méxico ariana es ariana no es a adriana disculpa ariana es que vengo manejando marvin ulises un saludo a marvin ulises con quien ya he tenido el gusto de platicar por teléfono que nos vas a comentar gabriel ayúdame a hacer esta transmisión transmisión no seré gran cardone pero ya tengo más espectadores que él hagamos infoproductos dice gabriel blanco un experto en creación de infoproductos tiene más de 50 o casi 100 infoproductos en varios nichos llegó mariano godoy de españa un saludo al tremendo mariano a ver si vamos a este año hacer un curso por allá en españa ya tenemos muchas alianzas que nos enseñe gabriel aunque ya sea famoso dice gabriel que todos se inscriban porque hay que cambiar el mundo excelente excelente comparto tu misión gabriel y pues déjanos aquí su comentario entonces pregunto a alguien o no yo pregunté cuándo es el siguiente y si 16 y 17 de abril en la ciudad de méxico libertad financiera en dos días contáctame si lo estás escuchando de mí por primera vez o si alguien más te ha recomendado el taller contacta a esa persona es lo mismo lo importante es que estés sentado ahí en ese taller transformacional en ese taller de resultados en ese taller donde vamos a se perdió un poco la transmisión en una zona pero ya estamos de regreso te decía que en ese taller vamos a liberar a la persona ilimitada que habita dentro de ti ya llegó la masterísima linto bar un saludo lis raga trilleras henry de donde nos visitas raga platícanos y te mandamos un saludo hasta donde te encuentres y estamos aquí manejando con el yosaki la velocidad máxima permitida en la ciudad de méxico en la ruta que recorro en estos momentos es de 15 kilómetros por hora así que no se asusten es como si estuviera en el estacionamiento de una plaza comercial todo es un estacionamiento gigante cristina de sousa un saludo de me parece que es de ecuador un saludo a cristina de sousa gran escritora best seller un honor que haya sido parte de alguno de nuestros talleres online quien más está por ahí pues un saludo a todos era una simple conexión para recuperar el ritmo porque en días anteriores no había podido hacer transmisiones desde el vehículo debido a que disminuye la velocidad de mi plan de datos cuando paso los tres gigas de consumo y ahí está el tremendo roberto rodríguez un saludo sin embargo estoy haciendo transmisiones diarias desde una página llamada motivación liderazgo y autoayuda una página donde tengo la fortuna de ser colaborador ahí es una página que tiene más de un millón y medio de seguidores y esas transmisiones en vivo desde esa página tienen una audiencia de mil quinientas personas imagínate mil quinientas personas que tú puedas impactar todos los días a mil quinientas personas esa fortuna es la que tengo en estos momentos julián contreras también se se unió un saludo julián y hoy estaba recordando gracias a a este sistema de de remembranzas de facebook que hace un año comencé con los whatsapps diarios un año ya cumplido con los whatsapps diarios con las llamadas de poder un poquito más y con el email marketing en este mayo que viene serán tres años enviando correos diarios tres años enviando correos diarios sólo conozco una una persona que lleva más tiempo quien me dijo que hiciera esto un mentor del mercado de eeuu me lleva seis meses de ventaja y sin duda la enseñanza que te quiero dar de esto es que 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 perseveres que que tengas paciencia que que seas constante que que seas que seas perseverante en lo que que hagas que juntes que juntes meses y los meses que junten años y los años te junten décadas y y las décadas sumen toda tu vida de que siempre estás haciendo algo de que no no te sueltas de la cuerda como dicen por ahí en algunos cursos y de que siempre estás accionando dice gabriel compras unos datos al menos 100 gigas si los 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 tengo ilimitados pero baja la velocidad gabriel y y no permite hacer la transmisión andrés jersey de chile un saludo hasta mi querido amigo andrés hasta allá hasta chile alberto vázquez acaba de llegar y pues entonces hoy cumplo un año enviando whatsapps diarios me enseñó una persona de staff en el último taller de libertad financiera en dos días me dijo el 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 sábado y que él hacía eso y que lograba resultados le enseñó a todos los los equipos que se formaron y empezaron a hacer ventas por medio de whatsapp y el lunes el lunes siguiente aunque yo quería ya hacerlo ese mismo día el lunes siguiente hice una lista de suscriptores y a medio día estaba enviando mi primer whatsapp y ya hoy es un año de enviar whatsapp diarios si no recibes mis whatsapp diarios envíame un whatsapp envíame un inbox te paso mi teléfono me envías un whatsapp y vas a recibir mis whatsapp diarios dice lindobar soy tu fan masterísimo eres un giver sigo tus masterísimos pasos muchas gracias lind gracias a todos gracias por conectarse ya me voy a despedir entonces el mensaje más importante de hoy sean constantes acumulen días que esos días acumulen semanas esas semanas acumulen meses esos meses años décadas y toda una vida de hacer ser algo en contribución a los demás vivan en ese estado de dar a los demás porque si pasan por este mundo sin haber dado nada quien sabe entonces si pasaron los dejo con esa reflexión y llegó alexis santillán vámonos que ya llegó alexis santillán es broma un saludo a todos buenos días excelente día que tengan un excelente día el día de hoy un saludo a todos chau chau